Ciclones del Norte Ciclones del Norte Hay hambre en todo el mundo Pero hoy la cosa está peor Por los cinco continentes Hay muerte y desolación Una pandemia mortal Al mundo ha causado Mi padre Dios no castiga Y en eso de acuerdo estamos El mundo se convulsiona Por causa de los humanos Somos los emprendedores De este planeta en que estamos Señor Solo con tu poder divino Puedes devolvernos la paz Y alumbrar nuestro camino Te pido por mis hermanos De todo el mundo mi Dios Por los países que sufren tristeza Y mucho dolor Por mi México te ruego Y de enojos te suplico Para que haya Un mundo mejor Para nosotros Nosotros Tus hijos En la naturaleza Hoy me encuentras descansando Mientras que por todo el mundo De miedo estamos temblando Fuerzos y a veces enemigos Somos los seres humanos Cuando todo esto termine El mundo será mejor Con menos desigualdades Y con más amor a Dios Nunca nos olvidaremos De esta muy dura lección Siempre las grandes potencias Están metiendo las manos Y muy poquito valoran La vida de los humanos Y por eso hoy en el mundo De rodillas Aquí estamos